Este es el video que nadie pidió, pero que todos necesitan. Anotele. Y saludos que dice la banda. Espero que estén muy bien el día de hoy y siempre cabrones. Bienvenidos a su canal, Miguel Decade Vlogs, donde subo lo que uno puede aportar. Es la finalidad del canal, por lo que uno se le ocurra ver qué chingados hay. En esta ocasión, señores, pues yo sé que tienes duda, quieres empezar en YouTube, bueno, calmado. Siéntese, tranquilo, anote, tome screen, lo que usted quiera. Vamos a calar cinco, a ver, ¿cómo lo diré? Son tres micrófonos. Van a ser cinco micrófonos que vamos a calar, pero... No, van a ser seis. Pero en diferente modalidad. Quédate en el video para que vayas viendo las diferentes formas de conectar el micrófono y todo. Nos vamos a ir desde lo más sencillo y barato a pues ya lo un poquito más caro, ¿verdad? Hay más o menos para entender cómo podemos usar pues este pedo del audio y el micrófono. Y a los primeros, te pueden servir para vlog, podcast, reportajes, entrevistas en la calle, bromas, lo que tú quieras. Pero la única... Pero hay limitantes, ¿verdad? O sea... O incluso así un blog, mira, como ejemplo este, ya lo estamos calando. Ahorita digo, ¿cuál es? Pero la desventaja es que nada más puede ser de dos, ¿verdad? Es una... Ahorita te voy explicando. Vamos a empezar sin tanto rollo, señores, ¿verdad? Listo, y vámonos. Vamos a empezar con este. Ahorita le pones atención a este, que es este que está jalando. Mira. Pero mira, es nada más para que cheques la importancia del micrófono. Mira, ahí está, sin micrófono, está alejada la cámara, ocupas, ese micrófono es una extensión para que te quede cerquita de lo que estás hablando. Y pues, en un video es importante, ya ves lo importante que es el audio, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos este micrófono, ahí está. Me costó como en 200 pesos el mercado libre. Este tú lo puedes traer. La desventaja es que, pues, es de cable. Tiene su límite. Pero bueno, si lo quieres aquí para vloggear, tacón madre, un blog normal, blog allá afuera, pues, está bien también. Para un podcast, pues, ya no jalarías. Si vas empezando, que se respeta. Mira, pues lo puedes poner en un punto estratégico. Hace así, no sé, en medio de los dos. Algo por el estilo. Mira, vamos a ponerlos aquí. ¿Qué onda, cabrón? Hola, ¿qué tal, amigos? Mira, estos son los siguientes. Aquí más o menos. Hola, ¿qué tal, amigos? Oye, apuntelo acá. Mira, trae la... la... horquillita. Ahí te lo pones, apuntando por arriba. No, sí, que la chingada, mira. Eso también trae dos. Lo puedes cambiar por esta pelucita. Así, va, ándale, mira, más mamón. Ándale, cabrón. Trae sus cables, se carga con C. Nada más se cargan los micrófonos. El receptor ya se conecta y, pues, ya agarra la energía, electricidad, no sé, para que funcione, ¿verdad? Los impulsos electromagnéticos. No sé, no sé eso, güey. Este, ya con el celular para que agarre. Esto no me lo regalaron, pero como que ya tengo que investigar el precio, lo siento, ahí lo voy a poner en la screen. No me acuerdo en cuánto me costaron. Cinco dólares, creo. Seguimos con estos, que son los que traía al principio, señores. No te huyites. Esto se lleva a la horquillita. Igual a la horquillita, los puestos aquí, a toda madre. A un pequeño unboxing, ya sabes. No sé cómo se diga. Viene la cajita, aquí está el receptor, viene otro también aparte. Ándale, ya se, ya se asentaron los dos. Vamos a apagarlo. Mira, aquí ya lo silencié. Ahí dice la batería, le ponen naranja y luego rojo, ya cuando se van apagando. Ahí me está señalando que sí están, están funcionando los dos. Este, pues ya no tengo la cajita, pero bueno, porque no se me, no se me ocurrió, no me regañes, cabrón, no se me ocurrió hacer el video antes. Mira, con que cargue la pura cajita, aquí viene tipo C. Con eso ya, aquí se carga, se está cargando solo. No pasa nada. Hay que traerlo al 100. Aquí tiene un indicador. Mira, ahí. Si ni sabe leer, cabronen. Ahora sí, señores, ya me quedo con este para explicar a los demás. Viene la parte chida. Ya viene la parte como que, cabrón. Vamos a empezar. Otra forma de obtener, digo, en este caso, no te recomiendo que compres esta, no. En un caso que la tengas, o que lo requieres para más cosas, por ejemplo, yo soy músico, esta me sirve para en vivo, para ir a las tocadas en vivo. Tiene un chingo de, tiene como, es de 12 canales. Me sirve. Y aparte, pues un podcast, un programa, ya como que ocupa más micrófonos. Bueno, aquí tienes esto, compadre. Son más entradita, le mueves al agudo grave, le ponemos efecto. Ahorita vas a ver. Ojo, en esto no estoy manipulando los volúmenes. En esto yo creo que sí lo voy a manipular. Por si está muy alto, muy bajo, ya eso se controla con prueba y error. Esto también puede ser, si te sirve, no nada más. Bueno, esto ya para un reportaje, pues ya no, ya para un podcast, o pues tú tienes uno de esos, quieres bloguear aquí en tu estudio, bueno, da chido, en vivos, algo por el estilo, pero ya para reportaje, pues ya no, no vas a cargar todo esto. Esto, para llevarlo a un celular, pues se pone un iRig, aquí está. Si es de iPhone, bueno, el mismo adaptador, mira, sirve para esto, ahí está, órale, ahí va, lo voy a conectar. Si quieres que profundice más a fondo estos temas y el que, el micrófono que sigue también, ponme en los comentarios, ya eso sería como para producción musical, algo por el estilo. Sí, ok. Ok, amigos, mira, aquí está este, ahí le puedo ir manipulando los graves, los agudos, está muy agudo, ay, no tiene nada de agudo, la chingada, ok, efecto, efecto, eso, efecto, esto ya no se puede corregir, ustedes tienen que, pues, prueba y error, ¿verdad? No, que no me gusta muy así, yo normalmente lo uso así, sin agudos, poquitos medios y, bueno, un poquito paso al medio y la gravedad está, y un poquito de efecto. Hola, ¿qué tal amigos? Que no sé qué, o un podcast, un poquito alejado, ya pues es cuestión de comprar un pedestal, ¿verdad? Ya es lo que quieras hacer, videojuegos, música también puedes, ojo, si escuchan un ruidito es porque la calidad de los cables, tanto este, tanto el que va conectado hacia el celular, ojo, el celular es un iPhone 15, para raza que tiene dudas, ay, está presumiendo, no, no es para presumir, es porque están interesados en, pues, en hacer videos y, pues, también aprovechando, pues, no tiene nada de malo decirles que es un iPhone 15, está sin, sin efecto, este video lo voy a hacer, siempre les pongo efectito, un poquito más de colorcito, no, ahí está plano, sin efecto, para que vean, ¿verdad? Desde el principio, para que vean cómo van los colorcitos y eso, antes grababa con un, un Samsung, A52, pues, si quieren el resultado, pues, también se, se vale, ¿no? Ahí les dejo un link en la descripción para que vayan a ver cómo grababa antes con el A52, esta es de gama baja, de la Shure, ¿verdad? Cualquiera te puede servir, puede ser un Taika, si vas empezando, no pasa nada, puede ser un soundtrack, o así, ok, ahora viene este, es un poquito más caro, mira, no les dije, este está como en, 600, no sé, 700, de la Shure, está un poquito más caro, entre 2 y 3 mil pesos, depende de lo que le quieras meter, esto es muy bueno, para los en vivos, la música, pero también para este tipo de, que es bloguear o algo por el estilo, no sé, ya sabes, videojuegos, ahora sí, vamos a la parte final, Bueno amigos, en esta ocasión, vamos con este micrófono, este, vamos a cargar el otro también, pero esto ya es diferente, esto ya es con una tarjeta, ojo, esto no está funcionando, esto es con una tarjeta, una tarjeta gráfica, tarjeta de audio, o interfaz de audio, no sé cómo le llame, yo le llamo interfaz de audio, así búsquelo ya, así, ahí va a variar mucho la calidad, depende del precio, yo gracias a Dios, ya lo que tengo, pues, pues yo empecé con, con esto, con dinámico, que es mi, que es el micrófono, de esto, unidireccional, yo empecé con uno de estos, y con la interfaz más baratita, ya después me fue gustando este rollo, bueno, pues avanzarle, no, este es un decón de sabor, este es un poquito más caro, verdad, pero, hay más barato, usted se puede comprar, un AT2020, una KG, no sé qué, ahí se los pongo, la screen, en mi caso, pues este es mi primer condensador, empecé algo fuerte, este, pues ahí está el mercado libre, pero es para que se dé más o menos, una idea, funciona, les digo, esto con la interfaz, pero, se ocupa una interfaz, este, ya es un tema muy, un poco, algo extenso, lo voy a decir algo rápido, para no aburrir, se ocupa, algo que se llama Phantom Power, para que lo levante, porque este, de por sí, solo no jala, un ejemplo, lo pongo en la mezcladora, no, este no va a jalar, bueno, no lo he calado, pero no, es más que no lo va a jalar, este sí no va a meter ruido, porque el cable también es original, el Rode, y pues a toda madre, ahí les va, vamos a hacer la calación, esto ya como que tema musical, o podcast también, o igual aquí un blog, lo puedes grabar con esto, o con otro, de condensador, digo, más barato, pero esto te lo pongo, para que sea una idea, o como les digo, soy músico, grabo cosas, bueno, pues por eso me compré este, igual, si tú estás interesado, en algo de música, coméntale ahí, y pues ya, hacemos un video más a fondo, de lo que se ocupa, para un home studio, y empezando, o comparando cosas, ok, en estos momentos, estamos hablando, con el Rode NT1, quinta generación, a continuación, se va a escuchar, pues un poquito, más ecualizado, estamos hablando, con el NT1, un poquito más ecualizado, no sé cómo, ahora vamos a agregarle, un poquito de efecto, ok, si, Rode NT1, quinta generación, con un poquito, de efecto, bueno, ahora estamos hablando, con SV200, que es un poquito, más, es más dinámico, no ocupa el 48 voltios, algo por el estilo, es la desventaja, es que si te alejas, es unidireccional, es nada más, pescarlo de aquí, ya si me voy para acá, pues ya lo deja de pescar, si, ok, ves, hay que tener un poquito pegado, manipular, un poquito los volúmenes, tampoco que sature, ese ya es otro tema, y es casi lo mismo, que el SV100, verdad, no pasa nada, bueno, y en estos momentos, estamos hablando, con el, E825S, que también es unidireccional, si me hago para acá, no lo voy a agarrar, ya me hago para acá, sí, unidireccional, ok, este más o menos, está al nivel, del último Shure, antes de la gama, de las gamas altas, antes de llegar a los beta, bueno, este, está al nivel del SM57, 58, que es para voces, el 57 también lo tengo, pero lo podemos calar en otro video, con mucho gusto, no lo quise calar en este video, porque supone que es gente que quiere hacer videos, pero, de pura casualidad, eres músico, pues vamos a calarlo, ahí déjenme en los comentarios, y pues, ver más a fondo, lo de la interfaz, mezcladora, etc, para ver todo tipo de situaciones, chau chau, y nos vemos, adiós, a la madre,